Demostremos que el amor en el asfalto existe Ya no falta mucho pa' que este mundo expire Demostremos que la mente a la maldad resiste Te quiero mucho, que la vida con amor se estire Yo no soy artista, no soy rapero, pero siempre voy a decir Todo lo que quiero, lo que siento, lo que pienso, lo que veo, lo que debo, lo que entiendo Perdónalo, lamento Hoy quisiera hablar del tránsito de la ciudad Es un buen ejemplo de falta de humanidad Tú que me escuchas, agarra conciencia, eres un doble cara Aunque tanto te duela, lo caos en la duela es lo que te espera en la esfera Si tratas a todos como si fueran tus perras Pues quién te crees que eres, mente enferma No sabes que contribuyes tú también a las guerras No pones direccionales, te da flojera mover un dedo No pones intermitentes, estás bien pendejo Yo he visto morir familias aplastadas Tú y Moaduro crecen puros, puros cuentos de hadas Sacas el arma si te tocan el claxo Y tú crees que cantas y bailas mejor que el rey Michael Jackson Irás al hospital conectado a mil aparatos Obvio no te importa, tu funeral ya está apartado En las calles hay niños ancianos y mujeres embarazadas Pero sales de tu casa, saca todos tus traumas Tengo más prisa, más prisa que tú Primero yo, luego yo, después yo Se nota tu gran falta de auto Estima, necesitas que vean tu rostro sin casco en una esquina Montas a tus tías, a tus primas, a tus amigas y sus cráneos rotos Porque te crees de otra doctrina Hay buenos bikers y los respeto Pero si vas entre carriles, sufrirás como Gepeto Tragado por un trailer, una ballena Créeme, solo es cuestión de tiempo No te deseo mal, mi querido carnal Pero si no cedes el paso, tu alma es infernal El problema es que involucras a personas inocentes Responsables que siguen normas y reglas Como valientes, no inventes, no apientes La mina, respira Y verás como los rostros de los surcos vanidosos Se transforman en ositos cariñosos, amorosos Bebiendo el elixir del divino pozo Demostremos que el amor en el asfalto existe Ya no falta mucho, pa' que este mundo expire Demostremos que la mente a la maldad resiste Te quiero mucho, que la vida con amor se estire Demostremos que el amor en el asfalto existe Ya no falta mucho, pa' que este mundo expire Demostremos que la mente a la maldad resiste Te quiero mucho, que la vida con amor se estire Demostremos que el amor en el asfalto existe Ya no falta mucho, pa' que este mundo expire Demostremos que la mente a la maldad resiste Te quiero mucho, que la vida con amor se estire Demostremos que el amor en el asfalto existe Ya no falta mucho, pa' que este mundo expire Demostremos que la mente a la maldad resiste Te quiero mucho, que la vida con amor se estire